Estos son los 10 mejores Baylet de la línea Evolution En esta segunda serie de la marca Baylet Boss las cosas iban a cambiar muchísimo Todo se iba a poner más interesante con un nuevo sistema llamado Switch Strike Sistema al cual por cierto es calificado por la comunidad como el mejor que ha hecho Hasbro competitivamente hablando Ya que el rendimiento de cada Baylet era una completa locura Trayendo mecanismos complejos que no esperarías que tuviera un simple trombo Estos nuevos gimmicks le daban un toque más fresco a la franquicia Cada batalla era un espectáculo Así que prepárate porque hoy te traigo los 10 mejores de esta saga Y antes de que venga el típico tonto del día a decir Galaxy por qué lo subes de nuevo, no tienes ideas Les recuerdo que este video fue borrado así que lo tengo que subir de nuevo Pero no te preocupes que si quieres ver más tops de alta calidad Comenta un corazón naranja Y así sabré que debo hacer más y más videos para ti Por ti que te has suscrito eh, si no, no vale tu comentario Y bueno y ahora si sin más rellenar Aférrate bien a la silla, cierra el foco y apá la puerta que vamos a comenzar Número 10 Legend Sprices Este Bey en su tiempo era mi favorito ya que he sabido que a pesar de ser un tipo de equilibrio Tiene un poder de ataque monstruoso Ya que al principio el layer tiene una especie de inclinación La cual te dirige a otro pico que tiene forma de mazo Haciendo que este Bey tenga un ataque destructivo La versión Takara lastimosamente tiene dientes no muy buenos Pero en Hasbro ya no hay mucho problema Ya que solucionan el tema de su pendiente Además su diseño en Hasbro con ese color mate Que tiene la paleta de colores de mi avatar Hace que se gane su posición en el top No está más arriba nada más porque su combo stock no le favorece en lo absoluto Número 9 Soch Scalius Al igual que el puesto anterior este es un Bey de One Hit KO Este Bey le tiene un ataque destructivo Primero por todas las relieves que tiene Digo tú pasas tu dedo por ahí y mínimo lo pierde Tiene forma de rombo con picos extremadamente pronunciados Que desgastan muy bien al rival Pero su punto más fuerte es la espada Que ya sé que no está tan expuesta Pero si golpea más fuerte ya que todo el metal está concentrado allí Haciendo que Leia se inestabilice Y su ataque sea más demoledor Así que este sin problemas podría estar en el puesto 6 Pero su combo stock tristemente no le favorece tampoco ¿Alguna vez te han dado ganas de dar un grito primal? Número 8 Genesis Voltric Ya es que yo no sé qué me pasa Sé que competitivamente hablando Los Leia del puesto 9 y 10 son mejores Eso no se discute Pero es que si no pongo a Voltric me van a afunar Sin embargo Genesis Voltric es por lo menos un layer memorable Es del protagonista Su bone attack hace que su ataque no sea el mejor agresivamente Pero sí es muy bueno en el ataque estacionario Teniendo la capacidad de desgastar a varios tipos de resistencia Hasta como Garuda Esto gracias a sus resortes en las alas Pero debe buscarle el combo ideal A diferencia de los otros Este sí trae piezas decentes como el Frame Vortex Y el queridísimo Driver Reboot Además ustedes ya saben que si no pongo un Voltric en un top Me van a afunar Pero además Voltric es un Bey muy querido Digo es el Bey más comprado de toda la historia Así que pues tiene que estar en un top Definitivamente también puedes venir al campo Y gritar Y ya Número 7 Deep Kanox O bueno Kainico para los pibes Ok ok sabemos que este Bey explota con la mirada Pero trae piezas muy buenas a nivel competitivo Bueno particularmente solo una Que es el Driver Beating Que es uno de los mejores drivers que ha podido sacar Hasbro Es más esta versión de Beating de Hasbro Supera con creces a la versión Takara Ya que le quita los picos que rozan con el rodaje Aumentando por mucho su tiempo de giro Y el resorte es un poco más fuerte Para que no estalle tan fácilmente Para que no le hagan chicharrón en batalla pues Sobre leyes de Kanox Pues es bonito Ah bueno eso y que tú lo ves normal Pero en su tiempo Le hacía el pare a Rekin Spryzen Así que completamente recomendado el Kainico Si el tuyo no puede hablar es porque te estafaron Número 6 Nightmare Lunor Así es Como dice su nombre Este es un Bey que te causará pesadillas Su diseño es espectacular Parece tallado por un guerrero de la antigüedad Es que en serio parece un arma legendaria También tiene el layer fusionado con un disco Haciendo que sea extremadamente pesado A esto sumarle que tiene uno de los mejores drivers de ataque Que es Destroy O sea ya fuiste Gira a la izquierda Lo que significa que puede robar algo de energía Y aunque no sea su fuerte Ese lad puede salvarte de una derrota Es súper recomendado Yo no me arrepiento de tenerlo Es demasiado precioso No puedes buscar un lago Y gritar Número 5 Tempest Wybron A este Bey tengo que darle las gracias Ya que por sobreexigirme editando todos los días Los huesos de mis dedos empezaron a crujir a cada rato Entonces este Wybron fue una terapia completa Por el giro libre de su layer Es muy relajante Es como un fidget spinner Pero fuera de eso Este Bey está aquí en el top Ya que comprándolo Puedes conseguir piezas de muy buen nivel Como son el Frame Life Que tiene una excepcional vida después de muerte Y el temido Driver Atomic Que en serio es una de las piezas más competitivas del metajuego La famosa Ratomic Por cierto también escuché que es un perfecto counter ante Fafnir Así que ya sabes cómo vencerlo Y pues como decía antes Este giro libre es muy relajante Súper terapéutico Casi como un Fingerscale Le tengo mucho cariño a este trompo color vegeta Número 4 Garuda G3 Yo creo que este Bey ni descripción necesita Es una monstruosidad esta cosa Para su línea era el layer con más amplio diámetro Es que esa cosa mide lo mismo que un Super King Y salió en Evolution Takara hazme el favor Si bien las piezas con las que vienen no son del todo buenas Con el puro layer te puedes cargar a quien se te dé la gana Por suerte fue baneado en torneos oficiales Si no estuviera en el puesto 1 Y quizá toda la raza humana hubiera sido esclavizada Por un trompo de plástico Así de poderosos Garuda Pero lo cancelaron Si lo tienes en tu arsenal Siéntete muy afortunado Número 3 Drain Fafnir Todos queremos a Fafnir Nadie me lo puede negar Y es que tiene la capacidad de robar energía a sus oponentes Ya que gira hacia el sentido contra el reloj Y tiene el caucho en su layer Haciendo que cada golpe que le dé Sea un aumento de energía para Fafnir Si me lo preguntas Este sería el bello indicado Para el típico presidente de corrupto Que te succiona la plata Es que Drain Fafnir te roba tu energía De forma muy eficaz Si no está más arriba Es porque las piezas con las que viene No son del todo buenas Pero si logras armar el combo ideal Ya la hiciste A ganar torneos se ha dicho ¿Qué tráfico? ¿Y qué haces? Gritas ¿no? Número 2 Spryzen Requiem ¿Pero qué otro Spryzen en la lista? Es que este es el tipo equilibrio perfecto Nunca había visto un baile tan bien balanceado Gira hacia ambas direcciones Tiene metal para más peso Rubber para robar energía Forma redonda para defender Y hachas para atacar Disco cero Que es el más pesado de su generación Y un driver con 3 puntas de ataque De defensa y resistencia A su no ya no ya Esto es demasiado bueno por hacer verdad Es súper competitivo Por lo versátil que es No por nada su rango de victorias En el campeonato mundial Es altísimo Pero tristemente El combo con el que viene No es capaz de sacar todo su potencial Si no estaría en el puesto 1 Así que en la primera posición Tenemos un baile Que trae buenas piezas Y es invencible Con ustedes Número 1 Ark Valkesh Un baile de giro izquierdo Que es una verdadera muralla defensiva Es uno de los layers más gruesos Y pesados de su generación Teniendo una defensa muy sólida Y si Tiene picos que en teoría Debería darle retroceso Pero al girar a la izquierda Esto le da más ventaja Ya que esos picos Le ayudan a impulsarse Y ecualizar la energía del oponente Y esto lo hace eficazmente Ya que su combo stock Es muy bueno Teniendo el frame bomb Que tiene una vida Después de muerte altísima Y el poderoso Driver Atomic Piensa que es tan chetada Que no necesita descripción Incluso muchos dicen Que estallar este baile En su versión Hasbro Es prácticamente imposible Yo en lo personal No conozco a nadie Que lo haya podido estallar Es muy difícil Si tú conoces a alguien Que haya podido explotar Este Valkesh Lo cual dudo Déjalo en los comentarios Para hacerte saber Que eres leyenda Así que se lleva La primera posición Este poderosísimo Ark Valkesh Y bueno pues Hasta acá el video de hoy Este es un remake Al video que hice hace un tiempo Y voy a seguir así Hasta recuperar Todo lo perdido Todo sea por ustedes Espero que te haya gustado El video Que es lo más importante Les pido Recuerda que los mejores comentarios Aparecen siempre Al final de cada video Soñen siempre en grande Y con ustedes será Hasta la próxima ocasión Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!